Voy a saludar a ese hincha de corazón de Atlético Nacional. Llegaron más de 23 mil personas a la Tanasio Girardot. Se empató ante Águilas Doradas. Van saliendo los verdolagas. Jovencito, ¿usted qué piensa del partido? No, me parece que los árbitros nos cobraron mejor a favor de Águilas Doradas. Por ejemplo, el primer gol de Águilas, ese era un fuera de lugar clarísimo. Y no, para mí que fue muy... los árbitros cobraron muy mal. Hablas bien de fútbol, que Dios te bendiga. A Águilas le pudo a Nacional. Oiga, ¿usted qué va a hacer que su Águilas se fue para Cinceles? Ya, pues yo no sé. ¿No sabe? Pues yo soy de Itagüí. El remalo se está muriendo con la nevera llena. ¿El técnico de Nacional? Sí, señor, claro. ¿Y usted qué dice, joven? Esos cambios están muy lentos. Viveros necesita más minutos. ¿Viveros qué? ¿Cómo va a haber? Viveros. Muy bien, que Dios lo bendiga. Van saliendo los hinchas de corazón del equipo Atlético Nacional. Joven, le quiero preguntar qué pasa con el verdolaga, hombre. No, parce, yo no sé. Eso cada día vamos de mal en peor. Ospina vino fue a aplaudir y ya. ¿Usted qué piensa? No, parce, pues sinceramente yo creo que un partido más que nada que se dio evidencia fue por el árbitro. O sea, casi que dos penales y muchas infracciones que para mí no eran. Entonces, pues, también hay que corregir unas cosas de la plantilla, pero... Otra cosa, nos tenemos que definir con un nueve. No puede ser que cada partido un nueve distinto, ¿no? Vea qué bonita familia, hombre. Esto es una familia bonita. Y entonces, joven. ¿Qué más, Donelkin? ¿Bien o no? ¿Usted cuántos hijos tiene? Vea, tres. Faltaba otro. Ah, el otro le voló. ¿El partido? Dos centrales muy limitados en Nacional. Kevin Parra tiene que ser titular. No sé, yo creo que falta como mano del técnico ya, que se vea algo diferente. Claro, porque hay materia, primo. ¿Usted qué dice? No, pues no me pareció el mejor partido que hemos tenido. Me pareció que fueron muy limitados todos, todos, todos. ¿Y qué le dice la más bonita de la familia? No, para mí el árbitro no vio muchas cosas. Hubo una mano clarísima, pues no, muchas faltas. Pero, bueno. Invitó a Comedita al estadio. ¿Todo bien el...? Sí, sí. Que Dios los bendiga. Vaya con Dios. El que gracias. Gracias. Sigo saludando al hincha de corazón del equipo Atlético Nacional. ¿Qué ojo joven? Hay que cambiar técnico, hay que cambiar técnico. Jugamos 12 contra 11 y Parra tiene que ser titular. Claro, que es ser tan miedoso porque le falta por mejorar, pero es un craig, tiene que ser titular. Venga, señorita, yo la saludo por aquí, mamacita, ¿cómo le va? ¿Tú cómo seguiste? Mira, como tengo el piecito, pero ahí voy a... Muestra ahí el piecito, ojame, muéstralo, muéstralo. Pero no hay problema, hay que trabajar. Me parece bien ese pie, a ver si lo pueden cambiar por Sarmiento. ¿Usted no puede jugar por Sarmiento? Yo así, yo creo que jugaría mejor. Es que juega mejor que Sarmiento. ¿Con este piecito? Claro, claro, claro. Es que estábamos jugando 10 contra 12 porque el árbitro era de ellos. Venga, 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 venga. Y además eso, un técnico que ahora va a decir en rueda de prensa que está acomodando el equipo, que apenas están conociendo, mejor su piecito, lo necesitamos en la cancha. Bueno, joven, ¿y entonces? Joven. Se lo va a decir con cariño, no tengo rabia. No, no, no tiene rabia. Pero si va... No me vaya a ir a repetar, no me vaya a ir a repetar. No, 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 respéteme usted a mí. Ah, bueno. No, si Nacional no toma decisiones ya, con técnico vamos a tener otra decepción. Ese equipo no juega a nada, no mejora. Entendemos que los procesos hay que esperarlos, pero cuando uno ve mejoría. No, somos un equipo que tiene más partidos en la liga, hermano, y no se ve nada. No se ve nada, pero un equipo que no... ¿Ustedes qué son? ¿Ustedes qué son? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Sí. Ah, qué bueno. Oiga, lo felicito. Sé que lo tuviste de 10 años. ¿Sí o no? Señores, aquí voy a terminar con estos hinchas de corazón. No, vamos para adelante, Verde, pero hay que sacar a repeto. ¡Ya! Señores, ya. ¡Ya, ya, ya! ¡Fuera a repeto! Muy bien, aquí están, vean, esta inmensa, fanaticada, verdolaga y van. Mis repetos, pero para ustedes, para los hinchas. Mis repetos para ustedes, para los hinchas. Gracias.